Otro tema es la propuesta del candidato Guillermo Lazo de privatizar algunos servicios públicos preocupa a algunos ciudadanos que actualmente reciben precisamente esos servicios sin ningún costo. Aquí algunas reacciones y testimonios. La propuesta del candidato Guillermo Lazo de crear una zona franca para liberar el pago de impuesto a la renta a las inversiones en nuevas clínicas y hospitales se traduce en la privatización de este servicio público que actualmente es gratuito según especialistas. No es lo mismo una administración estatal que una administración privada porque la una percibe el lucro y la otra proteger a sus ciudadanos para dar mejor calidad de vida. El plan de privatización de la salud preocupa a pacientes de las clases media y baja que actualmente reciben tratamientos gratuitos. Es el caso de la quiteña Delia Quinteros que convive con una enfermedad catastrófica. Su tratamiento actualmente es asumido por el Estado. No hubiera podido pagar porque sí, realmente es muy costoso. Solamente te digo de la radioterapia costaba las 30 sesiones que me dieron 4.999 dólares. La propuesta de privatización de Lazo cobra fuerza con otro plan que es la eliminación de 14 impuestos que pagan los ricos y actualmente generan 3.000 millones de dólares en recaudación para costear los servicios gratuitos de la clase media y baja. Preguntarse aquí es cómo vamos a reemplazar este ingreso. Otro servicio que hoy es gratuito es la educación. De privatizarse los padres de familia deberán pagar rubros de matrícula, textos y uniformes que equivalen a cerca de 150 dólares por hijo. Fuera de la cordura, yo diría, porque lo que se ha encargado este gobierno en los 10 años es justamente de ordenar al sistema educativo, regionalizar, y eso ha costado mucho. La gratuidad en salud y educación fueron impulsados por el actual gobierno y la calidad de los mismos mejoraron gracias al incremento de la inversión. En salud, por ejemplo, 13 mil millones de dólares en los últimos 10 años, inversión a la que llaman gasto público y que desean eliminar con la privatización.